Siempre atenta a cada detalle. La escritura de Dolores Campos Herrero va directa a lo esencial. Es por esto que el lector se puede sentir rápidamente identificado con su obra, con sus sentimientos y descripciones. Las relaciones humanas, el amor, las alegrías y las decepciones, todos los aspectos de la vida en general, eran su fuente de inspiración. Ella tenía una ironía tremenda. Le encantaba jugar con los detalles, le encantaba romper lo supuestamente establecido, lo que vemos aparentemente, y buscar la otra cara. Era una mirada muy periodística, y los periodistas cuando escribimos nos tenemos que ceñir a la verdad, pero siempre pensamos qué puede haber detrás de lo que estamos viendo. Nuestra era la madrina en la República de las Letras. Así la describió el escritor Santiago Gil en una dedicatoria. Esa república literaria permitió a la autora desarrollar y transmitir sus ideas. Ella tenía su biblioteca, que era, ella decía que iba a su Arcadia, ¿no? Ahí ella escribía, leía, tenía, digamos, su mundo. Y el Día de las Letras Canarias supone una proyección de toda su obra que va a hacer que llegue a todos los rincones. En las palmas de Gran Canaria tiene una calle que la recuerda, una vía alejada del bullicio del centro, así como era Dolores, un tanto tímida y amante de la introspección. También lleva su nombre, como no podía ser de otra manera, una biblioteca de la parte alta de la ciudad. Gracias por ver el video.